Mi gente, bienvenidos a Solís TV, los del pueblo y para el pueblo, esta vez grabando desde Guayanilla y pronto en un lugar cerca de ti, esperando llegar a tu hogar con mucho entretenimiento, diversión y sobre todo, buena música. ¿Qué tal si conocemos quiénes son sus anfitriones? Con sol y paté, lo baila la rubia, con sol y paté, con sol y paté, con sol y paté, lo baila la morena, con sol y paté, con sol y paté, con sol y paté, síguete este mambo, mambo. Ofreciendo entretenimiento para toda la familia, vamos a presentarles a los Solís Kids, vamos a ver qué tal, me fui con ellos. Solís Kids Pati Mi gente, bienvenidos a este segmento de Solís Kids Pati, donde estarán acompañándome estos personajes, traiendo su hogar, entretenimiento, diversión y sobre todo, mucha pica al día con sus sucurencias que ya verán. Y como es muy importante mantener un buen vocabulario, vamos a preguntarles a estos chicos que para ellos es retroalimentación. Alimentación Que se coman bien Un árbol Alimentarse exageradamente Alimentarse como victoria Yo pienso que es comer exageradamente Retroalimentación ¿Qué es retroalimentación? Comer saludable Algo viejo Como Yo pienso que es comer un baile Como alimentarse Como 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 Bueno chicos, también es el chico de lo que significa retroalimentación. Retroalimentación es el famoso feedback cuando un sonido vuelve a su lugar de salida. Y estas fueron las ocurrencias de... Y estas fueron las ocurrencias de... Y para mantenerte al día, vamos a ver dónde fue el jangueo de esta semana. Chequea. Música Si, y y y y y y y Y ese fue el jangueo de esta semana La pasamos de show Aunque recibimos una visita sorpresa Vamos a ver quién nos acompañó Antes que se acabe el verano Yo voy a darme una vueltita a la playa Y coger el sol Y buscarme un noviacito Y ahora sí se me ha pegado una hambresita Y yo no traje neverita Yo estoy muy vieja para cargarles Pero ya yo sé lo que voy a hacer Ay, buenas tardes oficialmente Y ahora sí se me ha pegado un noviacito Y ahora sí se me ha pegado una banda Y ahora sí se me ha pegado un noviacito Y ahora sí se me ha pegado una banda Y ahora sí se me ha pegado un noviacito Y ahora sí se me ha pegado un noviacito Y ahora sí se me ha pegado un noviacito Estoy afatigada, me cogieron haciendo ejercicios también y es que este reto hasta a mí me ha puesto a prepararme porque yo voy a apoyar a nuestra chica Solís en bajando unas libritas, así que pendientes y apoyando. Bueno, aquí estoy haciendo turno en lo que va a ser mi primera evaluación. Pienso bajar unas libritas porque los muchachos me lanzaron un reto, pero yo les aseguro que yo voy a mí. Así que ahí lleva todo para que vean a dónde comenzó esto. 1 y 31. Por lo menos el jugo es de dieta. Vamos a hacer algo. Vamos a hacer algo. Dale. Vamos a costar, vamos a costar. Vamos a costar 100 pesos. Dale, 5 puertas que va a venir. No, no, pero muertas. 100 pesos que en dos semanas que bajo 20 libras. ¿En dos semanas que? 20 libras que bajo. Eso hay que verlo. ¿Cuánto? No vale cortar el pelo. No vale. 5 libras. ¿En cuánto? En dos meses. ¿En un año? ¿En un año? ¿En un año? No, si es verdad, sinceramente, ya nunca se va a ver. Yo la conozco ya. Está planeado ya. Planeado. Vamos a hacer algo como comimos, solo a las 2 de la mañana y nos comimos un sándwich de pollo. Dos vueltitas. Dos vueltitas nomás. Dos vueltitas a la plaza. Una y dos. Un poquito no voy para allá. Música Mira que no, verdad que sí que yo les hice, ustedes me vieron que yo hice las dos vueltas Este, voy a tratar de decir que Víctor Gema de media libra más, decirle cuándo se vaya a montar en el casco con la Janko Agárate que estoy cansado, párselas dos y estoy ido, se apunto, mire Merve que está gordo, Merve que está gordo Merve que está gordo Mi gente y esto ha sido todo por hoy en este su programa Solís TV Los del Pueblo y para el Pueblo Recordándoles que tienes una cita con nosotros todos los martes por aquí por Walletv y ahora los dejamos Y la próxima semana en Solís TV Los Solís Kids han hecho travesuras Investiga que sucedió con los muchachos del Grupo Solís Victoria, embajando unas libritas, comienza sus rutinas Y estrenamos nuestra nueva sección Carioqueando, donde tú podrás ser nuestros protagonistas Doña Moncha está en el pueblo, chequea lo que hizo esta vieja cachetera Veremos donde estuvimos en el jangueo de esta semana Nuevo segmento La Pulguita que vende Esto y mucho más la próxima semana en Solís TV por Walletv 12.2 Todos los martes a las 11 de la noche Y ahora los dejamos con el video de esta semana ¡Suscríbete al canal! 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 No importa que critiquen, que digan lo que quieran Si no estás a mi lado, no puedo ser feliz Dios mío, ¿yo qué hago? No sé vivir así Porque si tú no vuelves, de pena voy a morir Vuelve, 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 vuelve pronto Vuelve, vuelve, casi no vuelves, me moriré de amor Vuelve, 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 vuelve pronto Vuelve, vuelve, que si no vuelves, me moriré de amor Que lindo Ay papi Quiera Dios que alguien llegue a tu vida Que te dé todo el cariño Que quizás yo no te di Y quiera Dios que alguien llegue a tu vida Que te dé todo el cariño Que quizás yo no te di Recomando, dale manda Chiquitá Porque esto es Solín, no fin ¡Suscríbete al canal!